hola amigos usuarios de flash 8 en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un proyecto en el cual le hacemos la ilusión de una mesa de billar la cual entra un taco golpea una bola y ésta rebota en una esquina y entra una buchaca así como viene en este clip de vídeo vamos a intentar hacer algo similar voy a cerrar esta ventana y ya tengo aquí mi aplicación de flash documento nuevo de flash vamos a configurar nuestra capa capa 1 primeramente aquí en donde dice el tamaño 550 x 400 voy a modificar a 600 por 300 y automáticamente veremos que mi capa se convierte en un rectángulo que me va a dar la ilusión de ser mi mesa de billar posteriormente si hago doble clic aquí no dice el nombre de la capa voy a poder cambiarlo a mesa para identificar que esa va a ser mi capa donde va a estar la mesa del billar entonces también aquí dice 100% de visualización si yo ajusto a ventana automáticamente mi capa se ajusta ahora voy a proceder a rellenar de color pero primeramente voy a tener que seleccionar la herramienta de rectángulo ya está seleccionado el color de relleno y el color de borde hago clic sostenido en la parte superior izquierda y arrastro para cubrir toda el área de mi capa automáticamente pues se rellena del color que habíamos seleccionado posteriormente voy a volver a utilizar la misma herramienta de rectángulo pero ahora sin relleno solamente quiero que me aparezca el recuadro y está en color negro ahí está ahora si puedo utilizar la herramienta de cubo de pintura para poner el color de todo el borde que lo vamos a utilizar vamos a pensar del color vamos a pensar que sea este color por regular las mesas de billar están enmarcadas por madera y por ello en este momento estoy rellenando todo el borde todo este contorno de color tipo madera posteriormente vamos a dibujar las buchacas que son 2, 4 y 6 si para ello yo voy a realizar un círculo perfecto con la herramienta de óvalo que yo la activo pero el relleno va a ser color negro y voy a desactivar el borde del de mi óvalo o de mi círculo perfecto yo voy a dibujarlo en esta ocasión aquí afuera más o menos del tamaño que lo voy a requerir les explico por qué porque yo lo voy a seleccionar con la herramienta de transformación libre lo selecciono y yo puedo oprimir el juego de teclas control c que todos conocemos para copiar una imagen, un objeto y posteriormente lo voy a pegar para acomodarlo en las áreas que yo necesito desactivo haciendo clic en cualquier parte y oprimo el otro juego de teclas control v automáticamente aparece la imagen lista para ser ubicada en el área que yo necesito y así procedo para desmarcarla siempre hacer un clic fuera del área control v y para mí es la forma más rápida y más fácil de copiar y pegar utilizo menos tiempo para hacer la elaboración de mis buchacas que queden todas iguales puesto que son copiadas de una que ya fue creada anteriormente entonces hemos terminado de ubicar todas nuestras buchacas ahora lo único que nos resta es seleccionar esta que creamos al inicio y eliminarla el siguiente paso va a ser que esta mesa que ya está dibujada voy a bloquearla aquí en esta área donde está el nombre de la capa está este pequeño botón donde si lo oprimimos queda bloqueada la capa y esto es para que podamos hacer clic sobre nuestra mesa de billar y ya no vamos a desajustar nada ya la capa está bloqueada ahora vamos a proceder a crear una capa nueva insertamos una capa nueva que va a ser para en este caso la pelota la pelota o la bola con lo cual va a ser la que vamos a utilizar o animar vamos a hacerle una capa nueva esta capa aquí dice capa 2 la vamos a renombrar a bola si en este momento también este les puedo comentar que esa bola vamos a dibujarla o pintarla de color amarillo si y obviamente pues también vamos a utilizar la herramienta de óvalo cuando dibujemos la bola tenemos que dibujarla pues un poquito más pequeña que las buchacas no si no cuando hagamos el efecto se vería mal que la bola estuviera más más grande que la misma buchaca entonces yo voy a proceder a dibujar la pelota en esta en esta área igual hacemos un círculo perfecto yo creo que ahí está mi bola amarilla si la cual pues voy a voy a animar enseguida si y esto va a ser activando el fotograma quizá el 7 en el cual voy a oprimir F6 que es un fotograma clave si y posteriormente voy a activar la herramienta de transformación para que quede seleccionada mi bola y la voy a mover a la otra área donde yo quiera que que rebote en este caso nos damos cuenta que nuestra mesa se desapareció esto quiere decir que nuestra mesa está en fotograma 1 si quizá para que podamos ubicar la pelota donde deba de botar donde deba de ya regresar vamos a tener que poner por ahorita a lo mejor hasta el fotograma 22 de la capa de la mesa un fotograma clave con F6 para que nuestra mesa aparezca ya en toda la línea de tiempo entonces regresamos a la capa de bola vemos que está la bola en el fotograma 1 después en el 5 si donde la voy a ya ahora si ajustar al borde donde tiene que rebotar posteriormente vamos a ir al fotograma pues 14 y nuevamente ponemos F6 para activar otro fotograma clave y ahí vamos a mover la pelota al lado contrario donde ya supuestamente ya rebotó vamos a entonces la casi a la buchaca y ahí la dejamos ajá para que posteriormente en el fotograma 20 yo creo que ahí ya al poner F6 ya no tenemos que mover la pelota hacia adentro solamente borrarla de allí y así se hará la ilusión de que ya entró por eso antes la pusimos casi ya adentro de la buchaca vemos aquí recordemos que si hacemos F6 sobre este cuadro rojo vamos a hacer el recorrimiento de nuestra línea de tiempo y vemos nuestra bola en movimiento ok hasta ahí vamos bien si tenemos la mesa y tenemos la bola ahora vamos a proceder a hacer el taco el taco que va a ser realizado en otra nueva capa así que insertamos una nueva capa a la cual le vamos a poner el nombre de taco ok una vez que ya tiene el nombre de taco esta nueva capa si vamos a seleccionar la herramienta de línea si y vamos a ajustar aquí el grosor a un grosor de de 8 yo creo que con 8 estaría bien si damos enter para que ya quede el 8 ya fijo para el grosor y vamos aquí a el relleno desactivarlo no requerimos un relleno para ese taco solamente requerimos en este caso yo voy a hacer el taco de color negro si voy a calcular más o menos a que altura y lo voy a dibujar en la parte externa de mi mesa de billar porque en la parte externa bueno porque vamos a hacer el efecto de que va a entrar y va a golpear la pelota vamos ahora el estamos en el fotograma clave 1 si vamos a hacer el el corrimiento ajá y vamos a pensar que en el fotograma clave 6 que es antes de que la pelota ya se haya movido ahí vamos a insertar un fotograma clave con F6 y ahí es donde vamos a mover nuestra nuestro taco lo vamos a recorrer hacia dentro de la escena hasta que él llegue a la bola recorremos que estamos haciendo el efecto de que le va a pegar y ahí entonces ya queda nuestra segunda imagen del taco vamos al 1 y vamos al 5 ok ahora vamos a hacer la ilusión de que el taco regresa y sale de escena en este caso pues bueno lo podemos hacer ya en el fotograma 25 o antes en el caso de que si ya utilizamos 6 aquí vamos al 12 fotograma clave 12 y activamos nuevamente F6 para insertar un fotograma clave en el cual vamos a poder sacar de escena nuestro taco ahora vamos a hacer la prueba vemos que aquí entra el taco pega y la pelota empieza su primer movimiento sale el taco y la pelota va a su siguiente movimiento y cierra entrando a la buchaca en este caso vamos a correr el proyecto como clip de video para ver cual es su efecto vamos a ver control enter y vemos que efectivamente el taco entra pega la bola si rebota y entra la buchaca pero hay una situación que yo quisiera comentarles en este caso voy a cerrar este clip de video y vamos a ver que la pelota cuando es golpeada enseguida aparece en su siguiente opción que es el rebotar en el lado contrario de la mesa pero vamos a hacer lo siguiente en esta pequeña área que estoy aquí seleccionando vamos a hacer una interpolación de movimiento para que cuando la pelota sea golpeada se vea el movimiento que hace y no aparezca enseguida hasta la siguiente escena esto es haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier fotograma de esta área y ponemos crear interpolación de movimiento ahora veremos que cuando la pelota es golpeada si automáticamente se va moviendo se va moviendo se va moviendo se va moviendo ahorita estamos viendo el movimiento del taco si vemos como el taco entra y va saliendo ok entonces vamos ahora hacia el movimiento de la pelota cuando es golpeada se mueve aquí vamos a crear la interpolación en esta área de la bola y vamos a ver como cuando es golpeada empieza a moverse la pelota poco a poco sale entonces aquí también requerimos una interpolación de movimiento vamos es golpeada y empieza a correr poco a poco regresa poco a poco y llega a esta área donde pues solamente entra a la buchaca si voy a probar nuevamente con el control enter si vemos como nuestro efecto ya fue creado tal cual requeríamos la pelota es golpeada si y de alguna forma hace lo que ya habíamos programado pero dense cuenta que la pelota se mueve antes de que sea golpeada por el taco vamos a hacer una cosa vamos a ir guiándonos aquí y vamos a ver cuál es el movimiento la pelota por la interpolación que le pusimos aquí es movida antes de que el taco pegue entonces voy a hacer lo siguiente voy a quitar aquí la interpolación para que me haga el efecto de que recibe el golpe y hace su demás recorrido ok pruebo nuevamente control enter y ahí está sale se ve el golpe y se ve como hace su recorrido también podemos ejecutar este proyecto con F12 para que nos lo muestre como una página web si ok pues vemos que el proyecto nos quedó como requeríamos y lo que procedemos ahora es a guardarlo en este caso vamos al menú de archivo nos vamos a guardar como y vamos a ponerle un nombre en este caso yo le voy a poner billar billar y lo voy a dirigir al escritorio de mi computadora si y la extensión va a ser .fla que es el proyecto en flash una vez que yo lo haya guardado si procedo a hacer nuevamente utilizar el menú de archivo la opción de publicar esto significa que flash me va a generar otros dos archivos voy a minimizar ahorita esta esta ventana para explicar lo siguiente aquí tenemos el proyecto llamado billar que es el proyecto en flash aquí tenemos el archivo que se llama billar que es el archivo html que es ya la página en silla que iría internet cierro esto y aquí tenemos también el archivo que se genera que es el clip de video en este caso si lo ejecuto veremos nuestro ejercicio ok lo único que nos resta ahora es pues cerrar ya nuestra aplicación en archivo salir y bueno esto es todo y espero les haya gustado este ejercicio los veo hasta la próxima que nos resta